La canción más exquisita que ahorita van a escuchar Que la pasen muy cortas, que la pasen muy cortas Que la pasen muy cortas, que la pasen muy cortas Que la pasen muy cortas, que la pasen muy cortas No está la mañana, en que vengan a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Que la pasen muy cortas, que la pasen muy cortas Como que estuvieron en el coro Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Vengan a la mañana, mira que ya amaneció La luz del día, 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 mira que ya amaneció Ya viene está Wales, está Aleno Tadeo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mordida! 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 No lo vayan a empujar No se vayan a empujar, eh No, no, no Ya si lo hacen en el cumpleaños y me empujó Ya no ¡Gracias! Decir a que用 los luchinhos ¡Mordida! ¡Gracias! ¡Mordida! ¡ IBGE! ¡Marada! tu daleo ahora tu muérdelo así ahí va el niño muérdelo espacito